Hola, hola familia, un video super rápido para que tengas en cuenta, esto acaba de llegar a Free Fire Atán, tenemos la nueva ruleta mágica, like por la información de segundos, minutos, para que tengas en cuenta, finalice esto el día 7 de enero, en todo caso, pues ok, que más Garena, nada más, tenemos un premio y recarga, pues no, entonces rápidamente vamos a verificar los atributos, ok, también son los mismos atributos para Free Fire Atán, mi hermano esta W está rotísima, encima del daño, pues se muestra en el lobby, y está bastante facha, increíble, espero que te salga con 9 diamantes esto bro, vean nada más esa belleza, ahí está, los elementos se juntan y forman esta W, pues Garena, complicado que nos entregue esto con pocos diamantes, pero si vas a intentarlo, solamente 3 giros, después esperar un posible descuento, pero ya está, también tenemos el nuevo emote llamado Fuego Glacial, que está fachero, está activando pues una serie de cosas ahí, es, a ver, perfecto, el Jiu Jitsu, pero bueno, ya está la referencia, voy a dejar tu like, obviamente bro, por la información, después tenemos el gran relleno clásico de Free Fire, que es esto, este traje antiguo, bueno, digamos que es antiguo, y todo el relleno implementado bro, para que tengas en cuenta, Garena, pues, que está pasando, yo te pregunto, vas a gastar diamantes en este evento, o simplemente es un, déjémosle, vamos a reclamar todo esto, también importante, y recuerda que Garena, en el Hydro, dice que ya te va a regalar tu cubito mágico, importante, como te había comunicado, en el video anterior, pues también cambio de nombre gratis, así que bro, ya te la sabes, el míster, anticipando también la información, recuerda ver ese video, pues, del cubo mágico y tarjeta de nombre gratis, de cómo se va a conseguir, de forma anticipada, vamos a gastar unos cuantos giros, en todo caso, pues, ya puedo reclamar esto, pero, quiero ir por el traje de aquí, a ver, vamos rápidamente, será que sale algo con estos tickets que tengo, pues, quién sabe, vamos a intentarlo, ok, me sirve, pues, de poquito a poquito, mi hermano está muy llenando, como dice, el saquito, tenemos un toque más, vamos a darle, giros de uno, a ver, de repente se arma, venga, nada que ver, a ver aquí, será que sale, parece, no, me aplicaron esta, va, uno más, a ver, dime que es aquí, no, no avanza, último giro, mi hermano, a ver, está complicado, se quedó, increíble, nos llevamos esto, mi hermano, y ya completamos este traje, o este, bueno, estas también, pero ya está, pude reclamarlo de forma rápida, así que, mi hermano, ya sabes, déjate un like por la información, cuídate mucho, y nos vemos en el siguiente video, apoya la agenda semanal que está muy buena, gracias por ese detalle, chau, chau.